La primera etapa de esto es conseguir hospedaje, porque cierta persona reservó y puso mal la fecha, ¿cómo la ves? Estamos acá, en la mitad de Ibagué, sin hogar, pero con comida. Cinco maletines sin hogar. Está rico, está rico en el arroz. Vamos a comer y a buscar hogar. Chau pues. Ya se solucionó lo de la quedada y la comida. Mañana, 50 kilómetros en la primera etapa de la Vuelta al Tolima. Nuestras armas, Oscar y el profesor Julio. Vamos a ver cómo nos va. Es un mil desnivel y el inicio ya es montañita. A los dos kilómetros ya hay una montaña dura. Probablemente nos descuelgue, pero lo vamos a intentar. ¿Por qué? Por ustedes, muchachos. Solamente por eso. Se preparaban los números en el jersey, el número en el casco, el número en la bici. Se limpiaron los caballitos de acero. Los últimos cambios, las últimas modificaciones para dejarlas a punto y no tener ningún daño al siguiente día. ¿Qué tal este jersey? Bonito, ¿no? Directa o indirectamente, las personas con las que ustedes quieren se van a convertir en su equipo. Con las que van a compartir toda esta gran Vuelta al Tolima. A ver si vamos a irse a ganar. Nuevos pasta y... ¿Cómo se llama eso? Remolacha. Sangre en cuadros. Ya, con eso ya. Y espirulina. Ya. Acuérdense que estos días os de una toma y ya, dale. Pastica, arroz y pollo para mañana. Eso es lo que hace crecer los músculos y la cabeza. ¿Cierto, muchachos? Son hombres de pocas palabras. Pero uno apaga la cámara y comienzan a hablar. Igual que hace un año. Primera etapa, está llovizando. Está mojado el piso. ¿Qué siente, Juli? Nada, pues. Precisamente escogimos el jersey blanco, apenas con la ocasión. Para volverlo café hoy. ¿Qué siente después del regalo de remolacha que hizo Brian? La ranchera. Uy, ¿y está durmiendo con Gabo? ¿Qué siente? No sé, tengo como pereza, la verdad. ¿Pereza? Me gusta mojar. No dormí nada. Sí, en serio. Gabo, ¿qué siente? No me vayas a decir que es la ranchera también. Sí, sin palabras. Está llovizando. Está el piso mojado. Dios mío. Me estoy arrechando también hoy. Vamos camino a la primera etapa. lloviendo, como ya les dije. Están llovizando en este momento. El piso fue súper mojado. Con algo de nervios. Muchos. Algo muy. Ya. Y ya. Esperamos que nos vaya bien. Lo más importante es que nos libremos de todas las caídas. Que no hayan caídas, ojalá. No hayan caídas, ojalá. Para nadie. Y ya. Se tenió suerte. Faltan. Estamos a decirte de la meta. Pues del punto de inicio. Aquí es donde van a comenzar a andar los carros. Ya tienen números, los autorizados y demás. Se siente, se siente la pasión de esto, oiga. Todo el mundo viene, sus equipos, por lo general son sus familias. Severo. Además, que no está en orden. Me mandaron a la guerra con este cristal. Primero hay que firmar planilla. Ya saben cómo es la vuelta. Y hacen parte de esta organización, de este gran evento. Llegó la hora de la vuelta. Y llegó hasta Javi. Entonces, ¿cómo va? 600 corredores ya comienzan a sonar el timba. Ya comienzan a sonar el título. Muy preparado para esta carrera. Porque se va a hacer el llamado a la primera categoría. Y partir que será la categoría elite. Hay que estar tranquilo el inicio de la carrera. Entonces, hay que hacerle. Ahí tiene cojones. La firma de las planillas de las diferentes categorías. Bueno, ahí tiene piernas igual que cojones. Que están inscritas aquí en esta carrera vuelta al Tolima. Hola, está demorada la salida. Comenzaron ya muestras de amor. Unos se ponen bravos y otros se ponen cariñosos. La salida va a ser controlada. La bajada de los primeros 2 kilómetros. Y después ya van a soltar a todas las piernas. Porque empiezan a subir en alto como de 3 kilómetros. Más o menos, pero es burrito. Trabajando por el deporte. Trabajando por el deporte. Al final de... Tiene un minuto. Un minuto. Ahí lo dijeron. Se van a estar diciendo que el final era el 11%. Para que se vayan los colores de la categoría A. Y empezó mi vuelta al Tolima, amiguisos. Yo hago estos videos para que la gente que fue, reviva esta experiencia tan chimba que se vivió en los 3 días. Para que los que no fueron se animen a hacerlo. Y para yo verlo un millón de veces. No vayan a tomar ejemplo de mí. Yo no soy un buen ejemplo para esta vaina. ¿O saben que si puedo ser un buen ejemplo para muchas de las cosas que no se deben hacer? La etapa comenzó en bajada. 2 kilómetros y medio que supuestamente iba controlado. Pero los que iban más adelante del control, pues tomaron ventaja al iniciar. Y además arrancaron durísimo, es durísimo. Yo esta subida la hice bien, la hice bacano. Como 3 kilómetros, pero la verdad yo fui de los ultimitos en coronar. No quiero imaginarme los números de los primeros. Genial. Acá siguiéndole la rueda al teacher. Javi empezó duro. Casi toda la subida la hizo ahí al lado mío o yo lo tenía a la vista. Muy bien, te felicito Javi. Toda la subida por mi cabeza pasaba. ¿Qué hago? ¿Voy más a tope y de pronto me quedo sin nada? ¿O será que tengo para ir y no lo estoy haciendo? Primer puerto de montaña coronado. Vamos con Brian y Gabo. Ahí les dejo los datos que me bota el Strava. Para que digan, ese Diego así es muy malo. Lo más inteligente después de terminar el puerto de montaña era agruparse 5, 10 personas, los que más se pudieran y hacer relevos en forma para no desgastar y poder llegarle al siguiente grupo. Pero es demasiado difícil organizar gente que no nos conocemos. Si conociéndonos, nos organizamos mucho menos desconocidos. Vamos, cómete. Pero igual todos sabíamos que era lo mejor, entonces se intentó. Muchas veces se fracaso, pero otras veces un éxito fue un éxito ahí como a ratito. El Brian poniéndose la 10 e intentando organizar. Esa remolacha dejó al negrito on fire. Cuando cruzamos la primera meta volante nos dimos cuenta que había gente adelante, por lo cual teníamos que pegar un apretón para llegarles y poder organizar. Y así lo hice. Kilómetro 16 de la carrera. Ya estamos lejos del pelotón. Este muchacho de jersey verde con casco como naranja era el que más se ponía la 10 para ir en la punta y jalar. Tenía buenas piernas, buenas deslaciones y iba con fuerza el man. Yo ayudé varias veces a jalar, pero pues no igual que el man. Yo hacía relevos al menos de un minuto o algo así. Y muchos de los que estaban ahí pegados no hacían ni uno. Que no sé, a mí normalmente entrenando me da igual, pero en carrera yo opino que sí tenemos que ayudar. Y si no, tenemos que pegar el jalón y soltarlo. Sí, suerte, papi. Una cosa que me cuesta a mí mucho todavía es confiar en la rueda del de adelante. Pues no lo conozco nada, no sé si va muy sobrado de rueda y de pronto va y le pega el de adelante y nos caemos todos juntos. Me cuesta confiar en eso, por eso siempre cuando estoy chupando rueda me voy un poquitico al lado para tener un poquito más de visibilidad con los de adelante. No sé si me sirve o no me sirve. Pues me sirve, pues. Una prueba. Con este lotecito que ustedes ven en pantalla logramos coronar el falso plano hasta el descenso que fue más o menos cerca en el kilómetro 25. Este falso plano fue duro, había harto viento, era una vía amplia, estábamos mamados, estoy seguro que todos íbamos a tope, a lo máximo, en el 90% del esfuerzo. Entonces costó bastante, solo 23, 25 kilómetros, pero wow, sorprendente, sorprendente, sorprendente. Si ustedes me preguntan qué hubiera hecho si hubiera conocido la etapa perfecto y cómo se iba a desarrollar, lo único que hubiera cambiado es ubicarme lo más adelante que pueda o hasta que soltaban el control de la etapa. Comenzó el descenso o el terreno ondulado, no sé cómo llamarlo, porque tenía repechos, eso no era 100% descenso. ¿Peligroso? Muchísimo, tenía unas curvas cerradísimas, habían huecos, no tanto como el año pasado, pero sí habían huecos. Menos mal, siempre yo tenía personas adelante que me marcaban la curva para saber si tenía que frenar mucho o no. Por ahí dicen que la carretera pone al ciclista donde debe estar, y la verdad es que sí, a varias personas me los encontré en las siguientes etapas. Tenemos un nivel similar, bueno, malo, regular, yo no sé, pero similar sí es. ¿El paisaje de la carrera? No sé, acá viendo los videos me parece muy lindo. Pero durante la carrera no tengo ni idea, yo iba enfocado en el frente, en la rueda de los demás, en mi rueda delantera, no lo pude ver, la verdad. No pude grabar ninguna vez, pero más de una, íbamos en grupito en fila en la curva y pin, de repente uno se salía y por allá quedaba en el patio. No muy duro, pero se salían de, les ganaba la curva. Yo, menos mal, solamente una vez intenté salirme, pero pues la controlé y todo bien. Muy importante, en serio, lleven sus bicis 100% buenas, excelentes, que funcione perfectamente, más que perfecto. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, yo a cada rato ando subiendo y bajando cambios, eso tiene que funcionar así como mantequillita. Y además, los frenos es la vida de ustedes, no sé qué más, la transmisión tiene que ir perfecta, si se les rompe pueden causar un accidente, ustedes también se pueden joder. Entonces, no ahorren en esas cosas, me parece a mí. Y más, ahorrenlo, no sé, con la del trabajo, con la de entrenar, pero en la carrera se maneja mucho peligro. Entonces, ¿pa qué? ¿Pa qué van a arriesgar? ¿Pa qué? Y así, todos los pelotones intentaban organizarse. Ustedes escucharon, bolita para que nos rinda, 5 segundos y salen. Aquí viene una parte hermosa, unos niños en un colegio, como Díaz, ahí gritando y dando ánimo a los ciclistas. Me encantó, amo eso. Personalmente, eso me da más energía que un gel de cafeína. La punta de la siguiente categoría. Y yo pienso que soy rápido. Cuando estos señores le pasan a uno por el lado y uno dice, pues, pucha, yo intenté seguirlo así, no pude. Y la punta de nosotros era aún más rápida, de la categoría Master A. Entonces, Dios, tengo que entrenar un montón más. Lo bueno es que me encanta, entonces lo voy a hacer hasta que algún día me pegué. En este punto no, pero en algún punto de esta etapa tuve mi mayor punto de frecuencia cardíaca, 192 pálpitos por minuto. Nuevo récord, Diego. ¡Vas a morir! Está poco para llegar. Esta es la última subida, faltan tres kilómetros para Corona, es la última. Después creo que es plano hasta el pueblo. Creo. ¡Hey! Díganme cómo les parecen los jerseys que mandamos a hacer. Este, pues el de la primera etapa Y en las siguientes dos, van a haber Otros dos modelos diferentes Quedaron hermosos, René dice que son un poquito Afeminados, pero Creo que mis gustos son bien afeminados en la ropa Si me preguntan ¿Cómo me sentí respecto a la primera Vuelta al Tolima? Esta vez mucho Más fuerte y recuperaba mucho más Creo que han servido los entrenamientos Pero faltan mucho, mucho, mucho Me faltan mucho Opino que cada uno sabe Cuanto tiene para dar Si pasa alguien demasiado fuerte Y usted no se puede pegar Creo que no debería ser Si usted cree que más adelante los va a coger Pues, calmadito Y si usted cree que Está demasiado fuerte Y tiene que alejarse de un grupo Con el que va Hágalo también Usted, cada quien sabe Lo que tiene Y cómo lo va a administrar El final Con una carretera bien rótica Pero llena de gente De tanto antes Que vale mucho más Se acabó la primera etapa De la Vuelta al Tolima Dimos lo que teníamos No hubieron fallos mecánicos Todo bien El único fallo Fue la falta de entreno Y la falta de piernas Qué chimba de primera etapa Y como es costumbre En los finales de las etapas Se reúnen entre amigos A comentar Qué pasó Cómo fue Y es que yo Es que tal Es que me encontré a tal Y es que no sé qué Y es que esa subida No sé cuántas Toda esa conversación Tan chimba Que tenemos alrededor De esta primera etapa Se vivió acá En Rovira En la plaza En frente de la iglesia Fue el escenario Para compartir Todos nuestros momentos Yo también lo hice Pero pues no grabé tanto Terminamos la primera etapa Con buenas sensaciones Los puestos no sé Tú puedes agarrar Hay una tablita al lado De cuánto llegamos ¿René? No entiendo No veo las actividades En Estraba Pero está montando bien Malo de actividad Tiene privado Tiene privado Al parecer Tiene privado El perfil Ajá ¿Cómo se sintió? Muy bien Tu cuerpo está respondiendo ¿Listo para mañana? O piensas que gastó mucho hoy Le cuento mañana Cuando termine No se quiere comprometer El muchacho No, no Es que mañana Va a ser un palazo De la rana Mañana vamos a hacer Como un vequita En longitud No sabemos en elevación Qué tal Vamos a ir a Que nos van a acercar Hasta el hotel Y sale para pintura Chao pues ¿Cómo se llama este pueblo? Rovira Rovira O Rovira Desear Rovira Rovira No nos deje meterle así Rovira 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 Hizo la tarea El Gregario Camacho Hola Buenas 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 Lo trajimos Porque se iba a quedar Allá en el parque Sí Como me atrevo A compararme De verdad El colmo Rovira Rovira Lo trajimos Lo trajimos